Este sábado en el marco de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, Laura Rivas presentará su segundo libro, Recetas para Vivir. Explicó que las recetas tienen que ver con la ley de la atracción, el poder de la intención, la oración, las bendiciones, con aprender a asimilar las cosas que pasan en la vida y no quedarse con los brazos cruzados, sino ser positivo. Para todos los lectores de Hey, de Milenio, muchísimas gracias. Los espero mañana de 5 a 6 de la tarde en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, afuera de la Presidencia Municipal, ahí vamos a estar firmando libros, este nuevo libro de Recetas para Vivir. Les dejo bendiciones infinitas y paz profunda. Gracias por el espacio. Milenio Hey.